En la cruz un rey por mí murió Renunció solo por amor Y él llevó todo mi dolor Me acercó a su eterna redención Sangre y perdón, pacto de amor Gracias sublime y justificación derramaste en la cruz Por amor Rey exaltado Por la eternidad Rey exaltado Por ti tengo libertad Rey exaltado Por la eternidad Rey exaltado Por ti tengo libertad Jesús Resucitó La muerte Él venció Y hoy está Sentado en majestad Oh cordero Ven a reinar Oh cordero Ven a reinar Rey exaltado Por la eternidad Rey exaltado Por ti tengo libertad Rey exaltado Por la eternidad Rey exaltado Rey exaltado Rey exaltado Oh Jesús Oh Jesús Oh Sangre y perdón Sangre y perdón Pacto de amor Gracias sublime Y justificación Derramaste en la cruz Por amor A mí Rey exaltado Por la eternidad Por la eternidad Rey exaltado Por ti tengo libertad Por ti tengo libertad Rey exaltado Reinarás, reinarás Por la eternidad Por siempre tú serás Rey exaltado Reinarás, reinarás Oh Oh Cordero Oh Cordero Ven a reinar Oh Oh Cordero Ven A reinar Jesús Oh Jesús Jesús Ñ Él 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 Gracias.